Sinceramente no se, como iniciar con este video, pues muchos diran que estoy loco, por lo que les voy a narrar, el dia de hoy, pues nunca, pero nunca, pensé que me fuera a pasar algo, como lo que me sucedio el dia de hoy. Buenas muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este terrorífico canal, hoy les vengo trayendo una historia de terror, ocurrida dentro del GTA San Andreas, pero, antes de comenzar a narrar esta historia, quiero que te pases por mi Instagram, anda si te gustan mis videos, y si no te gustan pues no vayas, pero si, te lo agradecería un montón, si fueras a seguirme ahorita mismo, también te invito a mi cuenta de Facebook, anda, y allá hablamos de lo que te de la gana, y sin mas nada que decir comencemos con el video, en si. Bueno yo me encontraba en ese momento, huyéndole a los policías, ya que había roto algunas reglas, y la policía me estaba buscando, los estaba matando para provocar mas grande la guerra, si, no es que tenga la mente de psicópata, pero, es que si, me gusta hacer guerra, en el GTA San Andreas, ya saben como cuando uno provoca, una guerra entre bandas, etc, estaba explotando los vehículos, para que así me pusieran mas estrellas, y se pusiera lo bueno, quería que llegaran los policías rápido, para matarlos, se escuchaban las sirenas de los policías, pero, no los veía, hasta que de pronto los vi, y empecé a dispararles, ya los helicópteros estaban llegando, y ahora si se iba a poner lo bueno, estaba haciendo un desastre, cualquier auto que veía los destruía, lo que pasa que yo estaba haciendo esto, ya que no tenía nada que hacer, y por eso me puse a hacer guerra, contra los policías, me dirán que ustedes, cuando están aburrido no hacen lo mismo que yo, o no se, cada quien tiene su forma de pensar, verdad, empecé a dispararle con la minibun, a los helicópteros para destruirlos, no se, pero a mi siempre me ha gustado mas, la minibun, que un cañón, la minibun es mas rápida, que el cañón, cuando ya había derribado el helicóptero, pensé, ahora empezaré a matarlos, con la minibun a todos, a todo el que veía le disparaba, estaba muerto loco, pero, es que esto me entretenía, hasta que de un momento a otro, mi juego se crasea, y yo como que, eh, no, porque me pasa esto, yo estaba bien molesto en ese momento, cuando volví a abrir mi GTA San Andreas, cargué la misma partida que había cargado, anteriormente, cuando mi juego arranca, no estaba en la casa de CJ, como es de costumbre, estaba como en un pueblo, pero, no sabía donde, así que empecé a caminar hacia ese pueblo, para ver lo que estaba pasando, y porque el juego me trajo hasta aquí, estaba como en tierras robadas, lo digo porque yo una vez vine a este lugar, hasta que de pronto me aparece en nombre de este lugar, y quede impactado por el nombre, que clase de pueblo tiene por nombre, castillo del diablo, pues claro que este, pero, esto es una locura, traté de poner el truco de armas, por si pasa algo, tengo con que defenderme, pero, no se ponía, ya estaba aquí en el pueblo, pero, no había nadie, este lugar estaba solitario, no había ni un solo peatón por este lugar, las casas de este pueblo, se veían tenebrosas, pero yo seguía explorando el lugar, porque, que yo me acuerde, nunca había guardado una partida en este lugar, de pronto vi un pequeño cementerio, así que quise explorarlo, habían unas pocas tumbas en este cementerio, seguramente eran de las personas, que vivían por este lugar, no se, esa era mi opinión, yo seguía explorando, pero si, no había nadie por este lugar, entonces porque el juego me trajo hasta aquí, será que mi juego estaba loco, no se, hasta que de pronto me aparece un mensaje que decía, hola, y yo como que, empecé a buscar para ver a quien veía, y de pronto veo a una persona caminando, que, pensé, pero eso no era una persona mayor, eso era una niña, así que iba para allá para ver que era eso, empecé a sospechar, pues no que en el GTA San Andreas, no hay niños, entonces que fue eso que acabo de ver, estaba buscando para ver si la conseguía, pero, no la hallaba, hasta que de nuevo me vuelve a aparecer, ese nombre de mierda, no se, pero ese nombre me daba escalofríos, como no conseguía a la niña, iba a salir de aquí, pero, de pronto me aparece un mensaje, me buscas, estoy atrás, y cuando volteo la cámara lentamente, si, si estaba ahí, así que empecé a correr asustado, y cuando volteo a ver, ya no estaba, que, ya estaba asustado un poco, así que iba a salir de este lugar inmediatamente, pero cuando veo hacia el frente, estaba ella ahí, solamente mirándome, y yo salí corriendo, y me aparece un mensaje, porque te vas, que, yo seguía corriendo porque, quería salir de aquí, trataba de poner el truco de armas, pero, nada, el clima se cambia, y un mensaje que decía, te mataré Carly Johnson, pero, no le presté atención y seguí corriendo, y cuando miro hacia arriba, estaba ella ahí, que, esta niña era como un fantasma, porque solamente aparecía y desaparecía, yo estaba huyendo de ella, porque me quería matar, ponía un truco, pero nada, que tiene mi juego que no quiere poner ningún truco, cuando miro a una iglesia que estaba en este pueblo, se podía ver a la niña como iba corriendo, así que sin pensarlo ni una, ni dos veces, iba a ver a donde iba, si, como pensé, la niña vino al cementerio, que, la niña de repente desaparece en mi cara, y un mensaje, vas a morir Carl, jajaja, esta niña, me quería matar, cuando volteo estaba ahí en un cerro, montada mirándome, así que salí corriendo, porque ahora si, estaba asustado completamente, cuando estoy por salir, veo un montón, pero, no sabía de que, y cuando me acerco, era un montón de cuerpos que, creo que eran las personas que la niña, ya había matado, eso fue lo que pensé, entonces no era el único, que estuvo aquí, de repente empiezo a escuchar, unas voces como de niños, y yo estaba asustadísimo por esto, de pronto veo, una pierna, una mano, la cabeza, era un cuerpo que fue despedasado, que, esto ya era un cementerio, de tantos muertos que había, aquí estaba la otra pierna, esto era un desastre total, en serio, y se los digo en serio, estaba asustado, de pronto yo veo que la niña viene corriendo, pero viene hacia acá, así que salí corriendo, y se escuchaba una risa malvada, el clima se cambia, y cuando volteo la niña ya no estaba, así que sin perder más tiempo me iba de aquí, antes de que pasara, algo más, algo que lo pudiera lamentar por el resto de mi vida, cuando estaba huyendo de este lugar, la pantalla se oscurece, y me muero, sí, como escucharon, me morí, por así no más, pero, esto no fue todo, porque después el juego me mostró una cinemática. Si algún día te sucede lo mismo que me sucedió a mí, te recomiendo que cierres tu GTA San Andreas, para que no pases por lo mismo. Facebook, anda te estaré esperando, y sin más nada que decir, hasta la próxima mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!